Un tiempo en la radio para observar algunos aspectos que merecen opinión. La interacción entre las personas y el rol de la familia en la sociedad cubana de estos días. Cosas de la vida. Conceptos y conflictos de género en medio de una sociedad compleja y cambiante como la nuestra. Cosas de la vida. Minutos en Asiento Radio para mirar a través del sonido los días de hoy. Hola amigas y amigos, nos encontramos nuevamente con usted que nos escucha para dedicar estos minutos de radio a las cosas de la vida. En la emisión anterior conocimos los aspectos importantes reflejados en el nuevo código de las familias que muestran cómo y cuál es el tratamiento a los hechos de violencia de género en Cuba. En el día de hoy continuaremos con esta serie de programas dedicados a analizar, esclarecer y ejemplificar aspectos relevantes contemplados en el mismo. Y en especial conoceremos cómo se garantiza la protección de menores de edad en los entornos digitales. Hoy en Cosas de la Vida. Situaciones que se viven hoy. Los conflictos de género y las vías para superarnos. Son cosas de la vida. La amplia posibilidad de apertura del país a ciberespacio ha traído grandes ventajas a nivel social por el factor humano de acercar familias que llevaban tiempo sin verse las caras, encontrar amigos de infancia, de estudio, entre otros aspectos sociales. La vida económica también tuvo sus beneficios con amplias oportunidades de contratación comercial y financiero a nivel internacional de entidades estatales y el sector privado. En fin, el uso del entorno digital a su plena capacidad de gestión. Con esta apertura, algunas madres y padres también se han dejado llevar por tendencias internacionales de brindar la oportunidad de acceso a las redes sociales a niñas, niños y sobre todo adolescentes. Cuestión que no es errada siempre y cuando exista la supervisión de su navegación por internet. Supervisión que se ha resquebrajado por parte de los adultos con consecuencias graves para las generaciones jóvenes afectadas. La sobreexposición y ausencia de supervisión y educación por parte de personas adultas respecto al uso de las plataformas digitales por sus hijas e hijos tiene su causa en el desconocimiento, la comodidad de que estén entretenidos, la falta de tiempo y la carencia de destrezas en el uso de las nuevas tecnologías. Razón por la que muchos niños, niñas y adolescentes se exponen a los espacios digitales de manera poco saludable y en riesgo. La doctora Ana María Álvarez Tabío Albo, especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, nos estará acompañando en cada programa en aras de lograr un mejor entendimiento de aspectos esenciales reflejados en el código. Respecto al tema que nos ocupa hoy, nos comenta. Desde mi percepción yo no veo una protección a las personas menores de edad en sentido general para poder acceder a las redes sociales. Pero vamos a hablar de qué nos trae el anteproyecto, donde sí ya específicamente se reconoce como derecho de todas las personas en el espacio familiar y específicamente de la infancia al acceso a las redes sociales, pero a la protección en esos entornos digitales. En primer lugar, son los titulares de la responsabilidad parental, esa responsabilidad parental que hasta ahora hemos conocido como patria potestad. Es decir, son las madres y los padres quienes deben velar porque los niños, las niñas y los adolescentes disfruten del derecho a un entorno digital en el que estén protegidos de esos contenidos que pueden perjudicar su desarrollo físico, su desarrollo mental y hasta su desarrollo ético y sobre todo ante actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es un derecho que queda expresamente reconocido en el anteproyecto y es un deber que se le atribuye expresamente a las madres y los padres de velar porque estas situaciones no se vayan de las manos y deriven en afectaciones a la psiquis, a la autoestima y al desarrollo de sus hijos e hijas. Y por tanto, son también responsables los titulares de la responsabilidad parental porque la presencia de sus hijos en esos entornos sea apropiada a su edad, a su capacidad, a su autonomía, a su madurez. No es posible acceder a las redes con entera libertad cuando se tienen edades en las que la persona está en formación. Entonces hay que atender, los padres tienen que ser capaces de saber hasta dónde llega la independencia, la inteligencia y la madurez de sus hijos e hijas para poder sentar las pautas de acceso a esos entornos digitales. Conceptos y conflictos de género en medio de una sociedad compleja y cambiante como la nuestra. Cosas de la vida. Y les compete también a los responsables que hagan un uso equilibrado de esos dispositivos digitales para garantizar su adecuado desarrollo, para que preserven además su dignidad y proteger sus derechos. También deben promoverse medidas razonables y oportunas y exigirle a los prestadores de servicios digitales a que suspendan provisionalmente el acceso de sus hijos e hijas a sus cuentas activas, incluso a su cancelación cuando hay un riesgo claro, inmediato, efectivo, grave para su salud física o psíquica y siempre que se hayan agotado además otros mecanismos. No es ahora a la primera porque se portó mal nuestro hijo tener el derecho a ir, no sé, a Cubacel y decir cancelar la cuenta de mi hijo. Hay que agotar todas las vías de entendimiento con nuestros hijos para que sepan que esos entornos pueden ser muy perjudiciales y no se utilizan con responsabilidad para su propio desarrollo. Entonces deben evitar además exponer en los medios digitales esa información que concierne a la intimidad y a la identidad de las personas menores de edad que son miembros de la familia. Yo entiendo el deseo y el orgullo que tienen muchas madres y padres por sus hijos o muchas abuelas y abuelos por sus hijos y se ponen a publicar fotos de sus hijos en las redes. Eso debe hacerse con mesura, debe hacerse de forma restringida para las personas que son amigas nuestras de verdad cercanas, no esos amigos de Facebook que ni siquiera conocemos. Entonces los titulares de la responsabilidad parental tienen que velar por esto y esta es la protección que de manera efectiva concede el anteproyecto a esta protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Este tiempo en la radio pretende ser un reflejo de situaciones que quizás hayan sido o sean las tuyas. Las experiencias y los análisis relacionados con los conflictos de género en la sociedad cubana de hoy son... ...cosas de la vida. El equipo de realización de Cosas de la Vida ha salido a las calles en busca de opiniones, inquietudes, afirmaciones respecto al anteproyecto de Código de las Familias. Usted puede expresar su opinión y mandarle formato de audio al siguiente correo electrónico, cosasdelavidahavana.com, cosasdelavidahavana.com o a través de nuestra página en Facebook, Proyecto Comunicativo, Cosas de la Vida. Recuerde que tenemos abierto un canal en Telegram, Cosas de la Vida. Somos en el diseño sonoro y spot Ismael Renzoli. En la grabación y edición, Alexis García Cairo. Guión, conducción y dirección general, Isel Quintana Freire. Buenos días. Cosas de la Vida. Cosas de la Vida.